El pastor Leonel Úbeda afirma que en algunas iglesias evangélicas se mantienen normal los cultos. No pretenden reducirlos, pero sí mantener las medidas de prevención ante el COVID. Nosotros no podemos ni, o sea, cuando decían, cuando estaba la más fuerte de la cuarentena, de la pandemia, decían que las actividades eminentemente esenciales no podían cerrar. Y yo siempre planteé, la iglesia es esencial. Que lo no esencial que cierre, pero la iglesia no puede cerrar porque la iglesia es esencial. Es más vital que una farmacia, más vital que una librería, más vital que una comidería. La iglesia es, no miren que el alimento del alma, el alimento de la persona, de la vida eterna, está en la palabra, en la iglesia. Entonces nosotros no podemos, lo que sí tenemos es que guardar las medidas higiénico-sanitarias, correcto, pero reducir cultos o cerrarlos, no lo veo por ningún lado de la Biblia. Nosotros tenemos nuestros servicios normales y Dios no nos ha mandado a cerrar. Si Dios le manda a alguien y Dios le guía a un pastor a cerrar, es una relación personal entre él y Dios. Dios puede hacerlo, pero en nuestro caso y todas las iglesias con las que nos vemos, estamos de puertas abiertas. Así mismo dijo que es preocupante que la violencia intrafamiliar vaya incrementando en el país. La gente se está mal matando en la casa y están haciéndose daño, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, todo tipo de violencia matrimonial, incluso porque es la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Recuerda que fuimos hechos con un depósito para un espíritu y si no está el espíritu de Dios en su corazón, algún otro espíritu tiene que estar y con ese espíritu, sea el de Dios o el otro, así actúa la gente. Noticias 12, Darlen Tellez.